Hola, soy Amelia G. Bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por estar ahí. El día de hoy te traigo una deliciosa y nutritiva crema de zanahoria. Espero que te guste. Comenzaremos la preparación comiendo a dorar en un poquito de aceite, una cucharada de lección y una media torbola. También le vamos a colorear un poquito de sal y vamos a dejar el aceite. Una vez que estén dorados estos dos ingredientes, vamos a agregar acá la zanahoria. Esta zanahoria, esta tibunda y esta cucharada de zanahoria. Entonces lo que vamos a hacer es taparla para que regoche un poquito, aproximadamente un par de minuces y luego procedemos. Mientras tanto voy a mostrarles acá que he preparado un caldo de pollo al cual he echado chocolate, y también le he echado unas ramas de apio. Luego, una vez que ya haya rehogado la zanahoria, vamos a agregarle caldo. Una taza de caldo y vamos a tapar y vamos a dejar cocinar hasta que la zanahoria esté grandita. Una vez que ya tenemos cocida la zanahoria, que ya está suave, vamos a trasladarla a una licuadora y vamos a licuarla. Licuamos la zanahoria junto con el apio que teníamos en el caldo. Una vez que tenemos licuada la zanahoria, la vamos a regresar a la olla donde tenemos el caldo preparado. dejamos que pegue el hervor y listo. y 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